El sábado, primero de julio del año del Señor 2023, o sea, el primer día del séptimo mes de este año, es el día de la Divina Providencia. Pidamos al Señor que nos falte casa, vestido y sustento y el pan de la Eucaristía en todo momento. Y consagra al Señor todo este mes de julio, este mes que aquí en Estados Unidos también recordamos el día de la Independencia, el día 4 de julio. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó a un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro ve y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. En aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. La Evangelia de hoy tiene tres momentos. Primero, la curación del criado del centurión. La vela de Pedro y también el que los endemoniados. Al final de cuentas. Ahora, vamos por esos puntos paso por paso. Primero, la curación de este centurión. Al final de cuentas. Era un no judío. Alguien que se acerque a Jesús para que cura a su criado. Este centurión al menos respetaba a los que trabajaban para él. Ahora, Jesús hace el intento. Está dispuesto a ayudar. Está en Cafarnaún, que va a ser la ciudad de Pedro, donde Jesús realiza su misión, su predicación y sus milagros al final de cuentas. Jesús está dispuesto a acompañarlo, pero ahí es donde el centurión sabe que no necesita que Jesús vaya. Y por eso él se pone como ejemplo. Cuando le den a alguien a hacer alguna cosa, lo hace, con que Jesús simplemente diga. Por eso, y son las palabras que decimos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Podemos repetir esto durante este día. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Él tiene confianza, tiene fe en el Señor. Al final de cuentas, ahora, al oír esto, Jesús se admira y pone el ejemplo que los judíos debieran ser aquellos que aceptan el mensaje de Jesús. Sin embargo, lo rechazaron. Ellos, los judíos que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, rechazan el mensaje de Jesús. Vean los paganos, aceptan a Jesús, aceptan su misión, tienen confianza en Él. Nosotros, como cristianos, aceptamos a Jesús, tenemos confianza en Él o no tenemos confianza en Él. Ahora, si se fijan, Jesús no va, se envuelve a tu casa, tu criado está sano. Él confió. No lo vio, no lo experimentó directamente, pero confió en el Señor. Luego viene el segundo milagro que es la suegra de Pedro. Pedro, Jesús que hace, al final de cuentas, dice, la toma de la mano y desapareció la fiebre. ¿Qué hace la suegra de Pedro? Inmediatamente se pone a servir. Cuando el Señor nos ha curado, ¿qué hacemos? Servir a los demás. Esa es la actitud del cristiano. Y aquí viene Jesús a expulsar demonios. Y por eso, Jesús que hace, sacar el mal de las personas y curar a todos los enfermos. Y ahí termina el evangelio de hoy, diciendo, poniéndolo lo que el profeta Isaias dice. Jesús que carga nuestros pecados, que carga nuestras debilidades. Es Jesús que confía en nosotros. Jesús que toma sobre sí nuestra humanidad. Comparte este video con tus contactos y ve a misa. A misa, mañana o domingo, aquí a la misa, sin falta. A misa, sin falta, sin excusa. Tú puedes ir a misa. ¿Quieres ir a misa? Tú puedes. Dios te bendiga. 有人 te bendiga. road